hola a todos en esta oportunidad vamos a aprender cómo se simula un trinquete bueno un trinquete es un órgano mecánico que está compuesto por dos piezas tal como aparece aquí en la imagen que es el disco o la rueda que es dentada el gatillo o uñeta bueno todo esto obviamente va en un soporte como el que está acá se fijan este que está acá entonces aquí tengo una manivela una roldana seguramente una cuerda y aquí está el disco que está con sus respectivos dientes ahora los dientes como aparece acá pueden ser creados con un arco circunferencia también hay dientes que son más angulosos acá se tiene un ángulo no está compuesto por un arco pero en definitiva las dos formas las dos formas geométricas funcionan ahora un trinquete también tiene la uñeta gatillo que se va obviamente a adaptar no es cierto a la geometría del ángulo para que a medida que este disco vaya girando en el sentido no es cierto antihorario donde o el sentido donde va el vector de la flecha puedo decirlo de alguna forma no es cierto este este gatillo o esta uñeta se va posicionando ahora cuál es la cuál es el fin de un trinquete es muy sencillo y también muy antiguo básicamente su función es que el disco el disco voy a ver si tengo una imagen por acá gire hacia un lado no es cierto y la uñeta impide no es cierto el sentido opuesto entonces me puedo me puede asegurar diferentes funciones y y su aplicación es infinita ahora si uno uno busca por decir alguna forma en la historia da vinci ya ocupa el trinquete en su arma de asedio aquí hay un esquema entonces por ejemplo aquí aquí está la rueda dentada aquí está la uñeta entonces obviamente la catapulta la podía recoger la uñeta me aseguraba que no se desprendiese no es cierto y después obviamente con una cuerda soltada y salía la piedra el proyectil desprendido también los romanos ocupaban mucho el concepto del trinquete esto se puede ver en muchos esquemas etcétera 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 bien entonces lo que vamos a hacer voy a mostrar solamente la simulación el modelo no es complejo en el sentido geométrico de construir más allá que ocupamos una una copia polar no es cierto que vamos a ocupar varias veces los dientes pero ya lo tengo hecho entonces para adelantar voy a voy a abrir fusión y vamos solamente a simular el el trinquete bueno aquí ya estamos fusión acá tengo un objeto bastante sencillo pensando que se podría ser una impresión 3d para un juguete un mecanismo para mostrar ciertos movimientos pero tengo un soporte el que estoy marcando acá tengo el disco y tengo el gatillo el disco bueno le puse una roldana suponiendo que aquí yo podría tener una cuerda no cierto y esto me asegura el disco este que está acá está ensamblado con revolución cierto ahí con revolución letra j no cierto entramos a los joints ahí y después bueno no lo voy a hacer pero ahí está revolución y la uñeta que está que está acá lo mismo entonces voy a volver a la posición original acá si se fijan la uñeta calza justo ahí en la parte del ángulo entonces la idea que yo vaya girando esto y la uñeta tiene que subir y bajar entonces ese es la idea de del trinquete para hacer la esta simulación bastante sencilla primero tenemos que colocar la solución de contacto que está acá en ensamblar habilitar solución de contacto que yo lo tengo con acceso directo entonces para hacer un acceso directo aparecen esos tres puntitos y marcan el casillero de arriba habilitamos la solución de contacto entonces ahí está botón derecho nueva solución de contacto marcamos el disco y marcamos la uñeta o gatillo y hacemos un ok entonces lo que hace esto lo voy a colocar de lado para que se note es que si yo giro el disco la uñeta va a subir entonces ahí sube pero no baja bueno lo he dicho en otros vídeos no baja porque todavía fusión no plantea algún concepto de masa gravedad o un resorte porque tampoco se pueden colocar aquí resortes que se puedan simular su extensión o compresión entonces muchas veces estas uñetas van con un resorte acá un fuelle y o bajan por peso pero acá bueno no tenemos el concepto de peso acá pero podemos hacer obviamente esta simulación entonces ya tengo la solución de contacto ahí está esto debería bajar entonces para que esto baje la uñeta baje voy a seleccionar ahí la bandera del join de revolute que está acá botón derecho o lo vamos o sencillamente lo vamos a flecha y colocamos reset y ok nada más que eso entonces ahora yo giro esto esto debería bajar se fijan y y acá debería chocar ahí porque hay una solución de contacto entonces y si yo lo quiero mover no se va a poder porque está mandando esto que es la solución virtual física no cierto de 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 contacto entre piezas entonces podemos hacer esto y después ahí frena bueno y esto sería todo por ahora gracias por su atención